Música Música Que mía Que mía Lloraba ¿Qué pasó? ¿No vas a entrar al escenario? Sí, ya no aguanto las ganas de verla Y aquí le traigo mi mejor canción A los cuatro vientos. Pues arráncate, verruga, antes que se acabe el aire. ¡Ataquí! Paloma, ya no le llore. ¡Ataquí!